Estás desorientado y no sabes que troleé y que tomar para seguir Y en este desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale no más Y todo el carnaval gritando pisoteo, la mano fraternal que Dios te dio Qué desencuentro, si hasta Dios está lejano, temblas por dentro Todo es cuento, todo es vil, en el corzo a contramano un grupín trampió Jesús No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz Quisiste con ternura y el amor, te devoró de atrás hasta el riñón Se rieron de tu abrazo y ahí no más, te hundieron con rencor todo el arpón Amargo desencuentro porque ves que es al revés Creíste en la honradez y en la moral, qué estupidez Por eso en tu total fracaso de vivir Y el tiro del final te va a salir